Dale. Hola. Hola. Ya vamos a estar esperando que... Nati. Estás esperando que... Espera, no. No, hay dos horas ahí adentro. ¿Qué estás haciendo? Son las... ¿qué edes? Son las 6 menos 5. No, son las 6. Entró 6 y media. No. No. Son las 6 y media. Son las 6 y media. Son las 6 y media, bueno. 5 y media, se entendió. Nati. ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me ha sacado. ¡Ay, Dios! Natalia, chicas. ¡No! 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 ¿De qué olor? No sé qué olor. Acá está Nati 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 chancha, boluda La vida está quedando Adiós